¡Gracias! Entonces, al momento de su combustión, genera menos emisiones de CO2. ¿Y qué cosa es el CO2? Pues es un gas que hoy en día se habla mucho en el mundo, porque es un gas de efecto invernadero. El gas natural es menor, igual. El gas natural no es. Y si usas CLP, 22. Y si usas electricidad, 38. La electricidad para el comercial es más barata que para la vivienda. En una industria menor, mira, 6. ¿Qué cosa es una industria menor? Como una ladrillera, digamos, residual. ¿Qué pasa si un gas natural no es más barata? Es más barata, ¿no? ¿Qué pasa si un gas natural no es más barata? ¿Qué pasa si un gas natural no es más barata? Entonces, mirá, podemos observar el saldo de presión que tiene que dar este compresor, ¿no? Digámos que sea 19 barras, de 19 a 200, 250, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de presión que hay aquí en la red, se dimensiona, pues se selecciona el concesor. Los que ofertan los miles o millones de galones que se comercializan son pocos, son pocos actores. Con decirles que Petroperol y Repsol creo que abarcan el 95% de lo que es el mercado. Y espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. En el puesto que cada uno está, siempre van a haber oportunidades. Veo acá que hay muchos estudiantes, me imagino también que hay técnicos, ingenieros. Entonces el gas es una oportunidad para todos, hasta para los profesores. ¡Suscríbete al canal!